qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de división de una cifra tenemos una cifra en el divisor aunque en el dividendo si ustedes se dan cuenta pues tenemos siete cifras pero estamos dividiendo por una cifra bien para esta operación lo que hacemos es lo siguiente vamos a fijarnos en el divisor que en este caso es un 4 y de todo el dividendo vamos a tomar solamente la primera cifra y vamos a comparar cuántas veces entra el 4 en el 1 y la verdad es que el 4 no entra en el 1 porque el 1 es más pequeño cuando esto ocurre vamos a tener la necesidad de tomar dos cifras en vez de una ya que la primera pues es muy pequeña vamos a tomar dos y ahora tengo el 13 cuántas veces entra el 4 en el 13 si ustedes no saben o no tienen claro cuántas veces entra el 4 en el 13 es importante que ustedes recuerden la tabla del 4 por qué número multiplicó el 4 para que me dé 13 o por lo menos se acerque a 13 sin pasarse en este caso tendría que ser el 3 ya que 4 por 3 es igual a 12 y si fueran cuatro veces o sea 4 por 4 esto ya da 16 o sea ya se pasa lo que me interesa entonces es el 3 cuántas veces entrar 4 en el 13 entra tres veces ese 3 lo pongo arriba y ahora multiplico quiere decir que voy a tomar el 4 y lo multiplico por el 3 4 por 3 como ya lo tenemos acá y sabemos que es 12 ponemos eso restamos 3 menos 2 da como resultado 1 y 1 menos 1 da 1 como resultado y 1 menos 1 da 0 como resultado de tal manera que 13 menos 12 da 1 una vez hemos terminado con esa parte bajamos el siguiente número que es un 8 así que pongo la siguiente cifra aquí y se forma el 18 ahora bien con el 18 que tenemos aquí abajo tenemos que pensar en lo mismo cuántas veces entra el 4 en el 18 vean que 4 por 4 es 16 y si fuera 4 por 5 vean 4 por 5 es igual a 20 o sea ya se pasa de 18 entonces el 4 en el 18 entra únicamente 4 veces voy a colocar el 4 aquí arriba y ahora continúo con la operación 4 por 4 me da 16 multiplicamos el resultado lo ponemos aquí abajo y restamos 8 menos 6 es 2 1 menos 1 es 0 y con esto pues ya terminé de dividir con el 8 ahora voy con la siguiente cifra que es el 5 así que voy a copiar ese 5 por acá cuántas veces entra el 4 en el 25 para esto recordamos la tabla el 4 vean 4 por 6 si multiplicamos 4 por 6 esto es 24 o sea se acerca 25 pero no se pasa si fuera 4 por 7 esto daría 28 o sea ya se pasa entonces el 4 en el 25 entra únicamente 6 veces ese número lo voy a poner aquí arriba ahora multiplico 4 por 6 y esto es 24 ponemos acá el resultado restamos 5 menos 4 es 1 y 2 menos 2 es 0 bajamos el siguiente número o la siguiente cifra que es un 5 ahora bien cuántas veces entonces entra el 4 en el 15 si nos damos cuenta no entra 4 veces porque 4 por 4 da 16 pero si entra 3 veces porque 4 por 3 me da 12 entonces vamos a poner aquí arriba del 5 un 3 diciendo que en el 15 entran 3 veces el 4 multiplicamos de nuevo 4 por 3 y esto es 12 ponemos el resultado por acá restamos 5 menos 2 es 3 1 menos 1 pues es 0 volvemos al ejercicio vean bajamos la siguiente cifra que es un 1 y aquí se forma el 31 cuántas veces entra el 4 en el 31 volvemos a pensar en la tabla del 4 vean que 4 por 8 es igual a 32 es igual a 32 pero esto 32 ya se pasa de 31 por lo tanto entra solamente 7 veces 4 por 7 28 es lo que más se acerca muy bien ponemos aquí el 7 entonces y sabemos que el 4 pues entra 7 veces en el 31 multiplicamos 4 por 7 28 ponemos el resultado por acá restamos vean que 1 menos 8 pues no se puede este 3 le presta 1 al 1 que tengo acá y es 11 menos 8 esto da 3 este 3 ha quedado como 2 2 menos 2 es 0 de tal manera que ya terminé con esta división y por último bajamos el 4 y se forma 34 ¿cuántas veces entra el 4 en el 34? vean entra 8 veces ¿por qué? porque 4 por 8 es 32 y si fueran 9 ya se pasa de 34 porque 4 por 9 da 36 de tal manera que lo que voy a poner aquí arriba será el 8 ahora multiplico 4 por 8 ya sé que es 32 ponemos aquí 32 restamos 4 menos 2 es 2 y 3 menos 3 me da 0 y de esta manera he terminado con la división vean que el resultado de la división es el número que está aquí arriba o sea que es 346 mil 378 pero esta división no es exacta porque me ha quedado un residuo de 2 o un sobrante de 2 algo importante es que para dividir es sumamente primordial el hecho de que ustedes se sepan las tablas por lo menos en esta división es importante saberse la tabla del 4 ya que si no se vuelve muy complicado llevar a cabo la división si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios